intel acaba de presentar su nueva serie hablamos de la serie 200 con ello los fabricantes de placas base han actualizado toda su nueva gama en este caso hablamos de la placa base gigabyte que han renombrado además toda su gama de alto rendimiento llamándola aurus acogiendo el nombre de la serie de portátiles en esta ocasión hablamos de la z270x gaming 5 traerá todas las nuevas características del chipset de intel además de un montón de luces hablaremos de todo ello en esta review esto es benchmark hardware puntocom yo soy gonzo y esto es su review la séptima y no no hablamos de copas ganadas sino de la séptima generación del chipset presentado hoy por intel la nueva serie 200 y como comentamos en la introducción eso nos trae al mercado un nuevo popurrí de placas bases que quieren hacerse con el mercado y como si de pavos reales se tratarán éstas se visten con sus mejores galas y nos intentan llamar la atención con sus colores si la moda del rgb ha entrado y de cabeza en el mundo de las placas bases y gigabyte no se quiere quedar fuera de este mundo de multicolor pero la nueva placa la z270x gaming 5 que traemos en análisis y la nueva serie de intel son algo más que luces pues nos tocará ponernos las gafas de sol para no deslumbrarnos y ver todos detalles novedades y características que nos traen como primera novedad gigabyte se renombra como aurus pero solo en su gama alta algo que ya no estén acostumbrados a lo largo de los años y esta vez acoge el nombre de su gama de portátiles tal vez en un intento de realzar la marca tocará ver en las próximas gamas si el nombre le perdura a nivel técnico que ofrece un nuevo chipset 270 de intel y cacho gigabyte con el aurus con su 270 x gaming 5 con ello primero sus características más destacadas su socket continúa siendo un lga 1151 por lo que tendremos compatibilidad con el procesador de la sexta generación la frecuencia de memoria esta vez llegamos hasta los 4000 gigahercios en ddr4 en el caso de la z275 gaming 5 nos ofrece tres puertos pc express con alguna leve mejora en el dual armor su armazón metálico para prevenir roturas aunque no es algo nuevo realmente dado que viene algo heredado de la generación anterior esta vez gigabyte apostado por un diseño uniforme de una sola pieza para dicha armadura pci con lo cual nos promete mucha más seguridad ante las roturas tanto del puerto como de la propia placa esto si es una buena novedad es la compatibilidad de intel optane la próxima generación de ss de intel basada en la tecnología 3d x point una nueva concepción del mundo del almacenaje más rápido y con memoria no volátil que pretende desbancar a los actuales memorias nann esto sí que es un verdadero acierto y tenemos muchas ganas de ponerlo en práctica para nosotros estos son cuatro de las grandes novedades pero sí que es cierto que podrían detallar una lista sin fin de características que tiene la placa pero no las consideramos claves para esta nueva serie aunque cabe comentar que su sistema hybrid fan lo vemos una concepción interesante que por fin adopta gigabyte en sus placas bases sólo falta ver si también lo hará en modelos de inferior gama dicha tecnología nos permitirá conectar a los molex pwm directamente en placa no sólo ventiladores sino hasta bombas de refrigeración líquida pudiendo controlar su voltaje dado que soportan hasta 2 amperios con protección anti cortocircuitos aunque como punto negativo que esto está muy bien pero sólo ofrecen cinco zonas donde conectarlos y de estas cinco sólo una es exclusiva para bombas de agua compatible con un hybrid fan no deja un poquito a medias la verdad sea dicha para finalizar con el apartado de refrigeración de la aurus z270x gaming 5 ofrece hasta seis sensores de temperatura en placa que en conjunto con su software de control envíos incluida nos permitirá tener más control sobre nuestra ventilación de lo que teníamos hasta el momento como decíamos no es una gran novedad pero si es algo a tener en cuenta y de agradecer que lo vayan incluyendo otro punto que nos ha gustado pero son de estas cosas que nos gustaría nunca ver funcionar es el sistema diagnóstico del cual ya no sólo tendremos un código de rebre en placa sino también un simple control por sistema de leds que nos indicará claramente dónde está nuestro problema si es cpu memoria gráfica o el boot arranque esto leds sí que son útiles hablando de leds es inevitable hablar de ellos en esta placa base y en esta nueva serie aunque no no vamos a mostrar todas y cada una de las características y funciones lumínicas que tiene ni vamos a hacer hincapié en ellos simplemente comentar que cada led de la placa junto de las memorias son 100% configurables a modo color y efecto peor si eso aburrís o queréis poner la placa base a juego con vuestros periféricos sinceramente como un añadido lo vemos interesante fuera del abuso que se le está dando a los leds dentro del hardware pero que sea un punto a destacar en las placas bases de esta nueva generación y dediquen más esfuerzo a esto que añadir realmente mejoras en la placa base nos hace ver la serie 200 siendo además compatible con el eje a 1151 y la gama anterior un puente generacional tras aproximadamente tres semanas con ellas con festivos entremedia hemos podido probar a fondo la gigabyte aurus z270 x gaming 5 menos de lo que nos gustaría pero vemos que es una placa base que cumple y continúa siendo dentro del rango de la gaming 5 una placa claramente enfocada a calidad precio una versión light de las gamas altas aunque su precio con apenas 24 horas de antes del lanzamiento aún no conocemos ni gigabyte nos ha proporcionado oficialmente su precio nos ha tocado indagar por otras vías no oficiales del cual su precio aproximado sería de salida y rondará entre los 185 y 190 euros impuestos no incluidos aunque superará la barrera 200 euros es un precio de lanzamiento que lo consideramos dentro de lo aceptable para una nueva placa base conservando como comentaba anteriormente una buena relación prestaciones precio sobre sus características el por fin poder llegar a usar memorias de 4000 megaherz sin problema la compatibilidad con el nuevo intel optane y que sigue siendo compatible con la sexta generación lo vemos tres puntos fuertes a tener en cuenta para renovar la placa base o pensar darle el salto siempre y cuando no nos queramos montar un nuevo equipo y nuestro presupuesto esté apretado eso sí siempre y cuando no seamos muy fan de los leds y la personalización como comentábamos el sistema hybrid fan se limita a un solo conector es un poco coitus interruptus no sé ya que te pones hazlo bien hazlo completo y acerca su rendimiento dentro de la norma o alguna vez habéis visto alguna placa base de gama media media alta en una review que ha dado malos resultados y esto siempre está sujeto mucho al hardware que montemos en esta placa base por ello por costumbre no solemos mostrar los resultados obtenidos en las pruebas que hemos realizado a la placa base durante la review todo esto lo podréis ver próximamente en nuevas reviews pues vinculadas a la cpu a memorias incluso a la nueva serie 7700 de intel a sus nuevas cpu la cual hemos tenido montada en esta placa base y ha dado unos resultados muy interesantes así como memorias a 4000 como ha de ser para todo lo demás hardware fílico ya sabéis que nos podéis seguir a través de las diferentes redes sociales como facebook twitter instagram y todas vuestras consultas como siempre a través de nuestro foro en benchmark hardware punto com barra foro un saludo y nos vemos en el próximo análisis